Señores miembros de la prensa, atendiendo a una solicitud que el señor Presidente de la República, a petición de una reunión que el señor Senador de la provincia de Peravia le hiciera, el Presidente recibió hoy en su despacho a esta Comisión de la provincia de Peravia y San Cristóbal y junto a un grupo de funcionarios y aprobó para enfrentar la sequía extrema que está afectando a la provincia de Peravia y la provincia de San Cristóbal, efectivamente, al canal Marco A. Cabral, Nizao, Najayo, la construcción de cinco sistemas de electrobombas y darle mantenimiento al canal Marco A. Cabral y rehabilitarlo, mantenimiento y rehabilitación del canal Nizao, Najayo, mantenimiento y rehabilitación del canal Juan Caballero, mantenimiento y rehabilitación del canal unificador OCOA y la construcción de muros de gaviones para protección de dos casetas metálicas de bombeo en la Isleta Grande, en Villa Fundación. También en Paya se aprobó, el Presidente aprobó realizar algunas obras hidráulicas para garantizarle agua a esas comunidades y a los productores de Paya. Igualmente que la construcción de casetas, electrificación y líneas de conducción de reservorio del sistema de bombeo El Llano 1 y 2, terminación del proyecto AC-554 en Quijaquieta, Matanzas, electrificación y construcción de la caseta y reservorio y el suministro de instalación de equipos de bombeo, electrificación de proyecto Carmona-Sabana-Buey, la construcción de pozo y casetas y suministro de instalación de equipos de bombeo, pozo número 1, pozo número 2 y pozo número 3, también en el canal Nizao-Najayo, y el pozo número 4 para descargar en el lateral Mac-Loté, del proyecto La Altagracia completo. Estas son las obras que el Presidente de la República aprobó para enfrentar la sequía extrema que está afectando la provincia de Peravia, a todos los productores y también a las comunidades, porque de ese canal Marco Cabral hay varios acueductos que se suplen para agua potable de él. Así que queríamos comunicarle esto, y para eso el señor Ministro tiene la palabra en representación del Presidente para hacer entrega de los recursos. Como ha explicado el director del INDRI, desde anoche tuvimos la primera reunión, los diferentes funcionarios del área agropecuaria, analizando la situación de lo que es, cómo está afectando la sequía en Baní, y yo diría que en muchas partes, pero Baní tiene un caso especial, porque las cuencas de la presa de Jigüe, Aguacate y Valdecia, hace mucho tiempo que no le llueve en su entorno, por lo tanto tiene poca agua. Pero hemos decidido, el equipo de funcionarios, junto con el Presidente de la República, el Ministro Administrativo de la Presidencia, planificar y hacer un proyecto para ver cómo nosotros podemos paliar los efectos negativos que puede tener tanto Baní como provincia, y también que haya agua suficiente para Santo Domingo. Y hoy hubo una reunión ya con la representación de todas las personalidades de Baní, de sus autoridades, donde está aquí el señor senador, la señora gobernadora, y los diferentes dirigentes como Erick Rivero, que tiene que ver con la parte de ganadería, y todos los sectores de producción agropecuaria de Baní. Y diría yo que en algo récord en la historia, en 45 minutos, por una decisión del señor Presidente de la República, porque esto fue declarado de emergencia, por la situación que está pasando en la comunidad de Baní, se está entregando un cheque de 70 millones de pesos al director del INDRI, para que inmediatamente comience a trabajar con que se creen las condiciones necesarias para que le llegue agua suficiente mediante un proyecto de planificación de llegada del agua y administración del agua. Y quiero decirle a las diferentes autoridades y a las diferentes personalidades del sector de producción de Baní, que en una reunión que vamos a tener el miércoles en la gobernación de Baní, el Ministerio de Agricultura se va a involucrar junto con el INDRI, junto con ustedes, las autoridades y los diferentes dirigentes campesinos de Baní, con la finalidad de darle un buen uso a esta agua que vamos a enviar a través de ese canal. Porque si no planificamos eso, no será suficiente. Y de aquí en adelante, hacer otra cosa, todos juntos. Rogarle a Dios que nos mande agua pronto, porque realmente la necesitamos, que las cuencas en el entorno de las presas se llenen para tener agua en lo subsiguiente hacia ahora, en beneficio de todos los productores nacionales y de nuestro país. Muchas gracias. Así ustedes van a recibir en este momento, lo estoy entregando al señor Olga Fernández, director del INDRI, para que termine su trabajo en el tiempo prudente que se le ha manifestado al señor presidente de la República. La receptividad, como siempre, del señor presidente de la República, quien accedió a recibir a una representación genuina de los productores, tanto pecuario como ganadero, de la provincia de Paravia, don Erick Rivero, Felipe Troncoso, Onésimo Mejía, Bayona, Erganzo, Turbí, Pascual, Wilton, Pérez, Reinaldo Guerrero y Ramona Rodríguez. Esta entrega de estos recursos van a paliar la grave situación de sequía que estaba atravesando actualmente la provincia de Paravia y la parte suroeste de San Cristóbal también, porque aquí incluye la parte de Najayo, la parte de Palenque y Juan Barón de la provincia de San Cristóbal. Hemos tenido pérdidas cuantiosas, tanto de rubros agrícolas que se han dañado, como también de cosechas como la de cebolla de Navidad que no pudo hacerse. Y con estos recursos pues se va a limpiar el cuerpo mayor del canal Marco Cabral, se va a limpiar de maleza y de sieno, se van a reparar las compuertas, se van a reparar las filtraciones, se van a poner en funcionamiento los reservorios del llano y boca canasta, el reservorio del caña fístol, se van a alimentar el canal con varios sistemas de bombeo de diferentes puntos y también al mismo tiempo se tomarán medidas para darle mantenimiento al sistema de regadío del canal Juan Caballero, también del canal unificador de Río Coa y para el sistema de bombeo del Distrito Municipal de Villa Fundación, del sistema de bombeo del Distrito Municipal de Sabanahuey y también del sistema de bombeo de la sección de Río Arriba. Realmente con estas medidas aunque no se resolverá definitivamente esta situación porque estamos atravesando por un problema de sequía que es un problema de la naturaleza pero sí estaremos en condiciones de enfrentar y darle un paliativo a la situación de gravedad de la sequía y los productores estarán en mejores condiciones de hacer frente a la producción y a sus compromisos familiares. Gracias, señores. Un aplauso. Eri. Bueno, primero estamos aquí hoy en representación de la comunidad en pleno de Baní de la provincia de Peravia donde se ha unido en base a un reclamo que teníamos por el agua. La verdad es que hoy nos sentimos complacidos y rejocijados porque hoy a pesar de la crisis a pesar de que es una crisis que tiene que ver con la naturaleza pero hemos recibido una atención inmediata y un apoyo más que inmediato de manos del presidente ofertando inmediatamente los recursos para los proyectos que van a traer mejorías y van a traer tranquilidad y esperanza al pueblo y a la comunidad de Baní. Pues en nombre de los productores en nombre de todos los ciudadanos en nombre de la comunidad completa le damos las gracias y seguir trabajando y rogar al altísimo porque pues también las lluvias nos bendigan en los próximos días para que podamos seguir trabajando y produciendo por un país mejor que es realmente lo que los productores nacionales aspiramos. Gracias en nombre de todos al presidente y a todos sus funcionarios y al senador que pues nos han acompañado y a la gobernadora sobre todo que nos ha acompañado en este reclamo y en esta conquista en el día de hoy. Gracias.